Mucho amor, con mucho cariño, vamos a presentar a nuestro director de coreografía, el señor Joico Yancis Coquilla, que nos hará que esperar esta presentación y bienvenida para todos ustedes. Por favor, nos hicimos con un fuerte voto de plazo. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a todos, es grato volver a recibirlos en este lugar que nos dio su especial en el final de 2018. A nombre de la institución de Granas de Guadalas, damos la bienvenida y nuestra musicalidad para poder, de alguna manera, retribuir todo el esfuerzo, cariño y corazón que le han puesto en el final de 2018. Y de alguna manera, es un pedacito de lo que nosotros hacemos como parte de recultivar nuestras artes, nuestra gran cultura como la institución de Granas de Guadalas. Cada uno de ustedes ha sido un granito de arena para poder hacer un trabajo del cual la población musculiana ha sido la mejor en retribuir con aplausos y agradecimientos. Sin otro preámbulo, vamos a darle inicio a esta ceremonia. Queremos una actuación y conmemoración del integrado de 2018. Fuertes aplausos para todos aquellos que han podido ganar su granito de arena y cada uno de ustedes, deseo mucho ser grande. Agradecemos las palabras de nuestro gran director de biografía, Roy Boyante. Realmente su trabajo fue de mucha ayuda, creo, para todos vosotros. Y continuando con esta presentación, vamos a presentar una danza de parte del Eneco de Seguiradas Peruanas. Se trata de la danza Turcu. Turcu es una danza bailada en la capital de la provincia de Cana, departamento de Seguiradas Peruanas. Pero se trata de la iniciativa, a la iniciativa, a la iniciativa, a la iniciativa, a la iniciativa de la reunión musical y satisfacción por el derecho de los niños. El baile se refiere a una sabedadera que le han tomado disculpas que ponemos en una distribución. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. A ellos. ¿Otro? Otro día? ¡No! 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 Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, como digo, gracias a la oportunidad que nos viene al profesor Miguel Álvarez, que estamos en este cenario. Hoy viene también un tema precioso, también de esa corte, el tema que se curta. Maestros, estamos listos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!